Buenas noches, ayer el kirchnerismo perdió en Río Negro, segunda derrota consecutiva en una provincia, después de la de Neuquén y después de una intensa campaña anunciando triunfos, tanto en Neuquén como en Río Negro. Los detalles de la elección de ayer los vamos a conversar con Carolina Amoroso, que ya está en el estudio. Tenemos una mesa también sobre la situación de la justicia, sobre qué está pasando en la justicia, qué está pasando con Florencia Kirchner, qué está pasando con esta causa de dolores que armó el juez Ramos Padilla. Está Pablo Oliveto, una dirigente importante de la coalición cívica, colaboradora, amiga de Elisa Carrió, que fue calumniada precisamente en la causa de dolores, la causa de Ramos Padilla. Y también está el fiscal general Ricardo Sanz, que representó a los fiscales en la asociación de fiscales. Con ellos vamos a hablar sobre esta situación extraña, extraña en la que se habla más de la causa de dolores que de la causa de los cuadernos. Es muy extraño. Y yo al final voy a hablar precisamente de los dos temas, tanto de Río Negro como de la justicia. Después de la pausa de los auspicios, Carolina Amoroso. Auspician desde el llano. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Solo Lint hace mágica la Pascua. Represente y distribuye London Supply Group. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas. Energía humana al servicio del cliente. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias, con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es Vivir Mejor. Bien, como les anticipé, Carolina Moroso y Río Negro. Bueno, bienvenido de vuelta, Joaquín. Estamos de nuevo. Estamos de nuevo juntos. Así es, así es. Bueno, elecciones generales en Río Negro sin paso, pero por supuesto desdobladas con respecto a la elección general a nivel nacional y apabullante. Realmente victoria del oficialismo provincial. En este caso se trata de un espacio llamado Juntos Somos Río Negros. Y la candidata era Arabella Carreras, ¿no? Una candidata de último momento. Ahora vamos a hablar sobre el contexto en el que se da esta victoria. Sí, será 15 días, ¿no? Exactamente, dos semanas atrás. Una candidata de 15 días. Exactamente, ahora vamos a explicar por qué, pero primero vamos a ver los resultados y por qué te hablo de una victoria absolutamente contundente. En este caso, los números hablan por sí solos. Bueno, estamos hablando de una victoria con más del 52% de los votos, como te decía, 52,18. Dejando en segundo lugar a Martín Soria, del Frente para la Victoria, con 35%. Y en un tercer lugar, muy, muy abajo, a la candidata de Cambiemos, Lorena Matzen, con menos del 6% de los votos, 5,69% de los votos. Se polarizó mucho en los dos principales candidatos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue el peso del voto útil aquí, no? Considerando la fortaleza del oficialismo provincial y de cómo están pesando los oficialismos provinciales. ¿Te acordás cuando hablábamos de la victoria de Gutiérrez? También, otro revés grande para el kirchnerismo en Neuquén, con el candidato Río Seco, que tenía más posibilidades, no era un candidato que venía asomando y que finalmente no logró ganar. Hablábamos siempre del movimiento popular neuquino como un fenómeno en sí mismo, ¿no? Pero en este caso se replicó, con lo cual... Y que es un partido nuevo, este, al revés del movimiento popular neuquino. Exactamente, bastante heterogéneo. Bueno, ¿en qué contexto, como te decía, se produce esta elección? Bueno, la Corte le dijo que no a la rerelección de, no solo de Beretilnek, perdón, en Río Negro, sino también de Casas en La Rioja. Esto obligó a cambios de un mismo momento. Hace 15 días, lo repitamos, ¿no? Exactamente, esto fue hace semanas atrás nada más y, por supuesto, se planteaba el desafío de cómo van a hacer para hacer una campaña y para que los votos se trasladen. Bien sabemos, y vos lo sabés mejor que yo, porque sos analista, que esto no es matemática simple. Digo, los votos no son de transferencia automática. Bueno, en este contexto... Sobre todo porque, además, el gobernador y el partido, el gobernador Bertilnek y el partido, son nuevos. Sí. No son viejos dirigentes o viejos partidos. Y, además, es una formación ecléctica, digo, con gente de diferentes tradiciones, digamos. Bueno, finalmente, la candidata fue Arabella Carreras, que es exfuncionaria, exministra de Turismo. Como te decía, una candidata de último momento, que comparte con Palmieri, con Alejandro Palmieri, su fórmula y que claramente desde un principio dijo esto es la fórmula de la continuidad. Ahora vamos a repasar algunas de sus declaraciones recientes luego de ya haber reconocido su victoria. Como te decía, una victoria absolutamente contundente, la de ayer, ¿no? Bien, ¿qué dijeron los otros candidatos? Martín Soria. Martín Soria había hablado durante la campaña sobre el rol del oficialismo nacional, diciendo que... Recordemos que Martín Soria es hijo de Carlos Soria, que fue muerto... Exgobernador, exactamente. Asesinado por su esposa, pocos días después de asumir como gobernador. Sí, y Beretilneke, el vice. El vice, claro. Exactamente. Bueno, Martín Soria, que por supuesto, como bien destacás vos, un apellido con historia en Río Negro, dijo, lamento que no pudimos conseguir el cambio que Río Negro se merece cuando reconoció ayer la derrota cerca de las 23. Martín Soria, como te decía, había hablado y cuestionado un poco la estrategia de la Casa Rosada con respecto a la elección que se estaba jugando en Río Negro, dando a entender, o diciendo casi, digamos, explícitamente, que el oficialismo nacional estaba tratando de neutralizar de alguna manera a Max en su candidata en la provincia para que el voto útil se canalizara en carreras, ¿no? La candidata del oficialismo... Y seguramente en eso tienen razón. ...del oficialismo provincial. Bueno, pero después vamos a hablar, o al menos yo te voy a plantear el interrogante de si esta estrategia no puede ser un laberinto para el oficialismo nacional, para que cambiemos mismo. Bueno, Lorena Batson, en declaraciones televisivas ayer dijo, fue muy nublada la campaña en relación justamente a esta pregunta, cómo jugó el oficialismo nacional. Muy rara. Nuestro adversario tenía un aparato y un volumen y no pudimos con él. Ahora, por otro lado, ¿qué dijo la ganadora? La ganadora que asegura, y lo aseguró a lo largo de toda su campaña, y por supuesto la campaña fue en compañía estratégica y casi diría permanente de Alberto Beretilnek, que recordemos, como vos decías, hace semanas atrás, nada más era el candidato. Las definiciones de la gobernadora electa, miles de rionegrinos han decidido que este proyecto tenga continuidad. Este es un sueño que lo empezó y lo continúa Alberto Beretilnek. Bueno, clarísima, ¿no? Claro. El mensaje de continuidad. Y de continuidad y de adhesión de ella a la jefatura política de Beretilnek, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas, de la adhesión absoluta. Ella, durante, bueno, esta muy breve campaña que tuvo, recordemos, igual que ella iba a ser la compañera de fórmula, ¿no? Pero durante esta muy breve campaña que tuvo, ella hablaba, bueno, de aportar esta perspectiva de género. Por cierto, la Patagonia suma gobernadoras mujeres, digamos, en este caso. Bueno, ya tienen tierra al fuego, ¿no? Sí, exactamente, suma gobernadoras mujeres. Bueno, ella hablaba de... Ah, y Santa Cruz, y Santa Cruz, ¿no? Exactamente, de Alicia. Sí, bueno, veremos qué sucede con ellas de cara a la próxima elección, ¿no? Pero hablaba justamente de aportar la perspectiva de género, pero básicamente de plantar un escenario de absoluta continuidad. Ahora, ¿qué pasa? Hagamos la lectura más nacional, ¿no? Recordemos, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, iba con su candidato, su ficha puesta en Ramón Rioseco en Neuquén. Bueno, ese fue un primer revés atribuido para muchos a la fortaleza del Movimiento Popular Neuquino. Pero este es el segundo, y recordemos que además era la segunda chance de, para el kirchnerismo, de obtener una victoria de cara a el cierre de las candidaturas para el 22 de junio, ¿no? Así es. Con lo cual, este es un mensaje nada menor. Podríamos preguntarnos si Cristina finalmente va a tomar distancia de los distritos, digamos, de las elecciones provinciales. Bueno, ya hoy tomó distancia de Córdoba y Misiones, ¿no? Exactamente. No se va a meter. La lectura va a ser, me parece, esa, ¿no? En términos estratégicos. Y la otra lectura tiene que ver con la estrategia de Cambiemos, ¿no? Porque si bien son, digamos, en este caso oficialismos con los que Cambiemos tiene una buena relación, una relación cordial en el caso de Río Negro, y como te ponía el ejemplo de Neuquén, son dos casos en los que queda tercero, y en este caso en un tercer lugar, con muy poco caudal de votos, el candidato de Cambiemos. Entonces, el apoyo o la cordialidad con esta tercera vía, ¿hasta qué punto no puede resultar un arma de doble filo? Bueno, es el mal menor. Es. O era, o era, este, o yo era en estos partidos provinciales, o era el triunfo del kirchnerismo. Eligieron el mal menor, el triunfo de los partidos provinciales, y no de los propios. Así es, pero esto plantea un laberinto, en términos políticos y en términos estratégicos, que será para analizar la ruptura. Hay que ver después si en octubre estos partidos apoyan a Macri o no, estos partidos provinciales, porque si no se van a quedar sin apoyo. Como decíamos, no es matemática simple, ¿no? Así es. La lectura es, uno podría pensar que el voto útil jugó un rol muy importante, o que ha habido una pérdida de caudal de votos, que jugaron los dos factores, una pérdida de caudal de votos para el oficialismo, y por otro lado, el voto útil puesto en los candidatos. Recordemos que en Río Negro, el radicalismo gobernó mucho tiempo. Así es. La candidata era radical. Cuatro gobernadores desde 1983. Exactamente. Y eso terminó el radicalismo muy desgastado en Río Negro. Así es. Pero sin dudas, bueno, este resultado será motivo de análisis para muchos estrategas de la mesa chica, ¿no? Así es. Muchas gracias, Carolina. Gracias a vos. Después de la pausa, la justicia. Gracias a vosotros. Bien, como les dije, estoy con dos personas importantes. Pablo Oliveto, que es un dirigente importante de la coalición cívica, amiga y colaboradora de Liguita Carrió, que fue calumniada en la causa de dolor de esta causa armada. Aparentemente, vamos a conversar con ellos, para esconder la causa de los cuadernos. Y también con el fiscal general Ricardo Sanz, que hasta hace poco representó a los fiscales en la asociación de magistrados, y como acá hay, sobre todo, un fiscal, el fiscal Carlos de Forneri, que está siendo muy perseguido en esta causa de dolores, corresponde tener la opinión de otro fiscal, digamos, y que haya representado además a los fiscales. Pero lo primero que les quiero preguntar a los dos es sobre la situación de Florencia Kirchner, que está en Cuba, que la justicia la requiere acá. Y a mí no me parece normal, no sé qué piensan ustedes. No me parece que cualquier argentino podría hacer eso. No, seguramente no. Siempre nosotros pensamos que el rol de Florencia era menor en el entramado de sociedades y de negocios de la familia presidencial. De hecho, nosotros no la hemos denunciado. Y el testimonio de Polo Manzanares, así lo confirma, pone la responsabilidad en el diputado Máximo Kirchner y en Cristina Kirchner y no en Florencia. Entendemos también que puede tener un problema de salud y que tendrá que la justicia certificar eficientemente si puede venir o no puede venir al juicio oral. No llevarse solo por la historia clínica. La corte y sus peritos tienen mecanismos como para certificar el estado real de salud de Florencia Kirchner y despejar la sombra de esto de que tiene privilegios. Claro. Ahora, de todos modos, es cierto que el contador Manzanares dijo que no tenía un papel secundario, pero también es cierto que ella estaba en los directorios de la empresa. Y es una adulta y es responsable de lo que firma. Y esto se va a tener que hacer cargo. Ahora, que fue la ideóloga de este entramado de negocios que nos saqueó la Argentina, no lo creo. Ella puede ser, y entiendo que lo es, beneficiaria de una fortuna indebida. Ahora, es culpable y lo tendrá que determinar la justicia. Está en una situación de juicio oral. Por lo tanto, su situación es compleja. Y es responsable, es responsable. Ahora, la justicia argentina tiene resortes para dejar de tener a los argentinos en vilos en relación a un montón de temas. Si una persona te plantea una situación así, no lo tenés que tener semanas donde estamos todos debatiendo cuál es el estado de salud de Florencia Kirchner. Mandar a los peritos de la corte a que certifiquen la real situación. Y así nosotros los argentinos estar tranquilos. Porque lo que es raro es que justamente cuando se inicia el juicio oral tenga esta situación de salud y precisamente el lugar en que decida quedarse es Cuba, donde tiene un perfil especial. Convengamos que es un régimen y que además no tenemos convenio de extradición con Cuba. Doctor, yo lo que quiero preguntar es, ¿esto es normal? En cualquier, en un juicio, en otro juicio, con un señor o una señora anónima que no tenga el apellido Kirchner, ¿esto podría suceder? ¿O ya se le hubiera declarado en rebeldía, ya se le hubiera declarado prófuga? Sí, todos tenemos la misma sensación, ¿no? De que es alguien especial. Porque yo creo que cualquier otra persona presenta un certificado, se lo analiza con los peritos de la corte y si le dictamina, no, mire, puede estar 10 horas arriba de un avión y va a ser tratada mejor en la Argentina que en Cuba, que es obvio, me están diciendo todos los médicos que yo conozco, estaría mucho mejor tratada en la Argentina. Y las enfermedades que ella tiene, que se ha dicho que tiene, que son el estrés post-arguático y el infodema, se tratan mejor en la Argentina que en Cuba. Y si fuese otra persona que los médicos le certifican puede viajar, la hacen viajar. Yo no tengo duda de eso. Y todo está siendo funcional a que el juicio no arranque. O sea, eligió un país que no hay convenio de extradición, no sabemos si en diciembre fue, porque le ordenaron ver si empezó realmente el curso de cine por el cual viajó a Cuba y después se enfermó. Es la situación, es muy rara. Le plantearon a la justicia una situación rara. A usted, usted dijo una cosa importante, dijo, que este problema con Florencia Kirchner está postergando el juicio. ¿Esto es así? Totalmente. En realidad, todo el tiempo meten dilaciones como para evitar el juicio, porque lo que quiere evitar Cristina es la foto de ella sentada en el banquillo de los acusados. Y eso derriba todas las dudas, las operaciones, las maniobras que están haciendo. La realidad es que Cristina Kirchner y su familia llegó a juicio oral por apropiarse de bienes del Estado en beneficio de ellos y de un grupo de empresarios que no pueden explicar cómo se enriquecieron y cómo armaron sus empresas durante el gobierno de los Kirchner. Eso es lo que quiere evitar. Veamos entonces, entremos entonces al caso Dolores, que a mí me parece muy importante. ¿Ustedes ven ahí una operación armada? Bueno, en el caso del fiscal Stornelli, es obvio que lo están persiguiendo, que lo han declarado en rebeldía. O sea, ¿cómo analizan ustedes ese caso? Porque se está, yo lo decía al comienzo, se está hablando más del caso de Dolores, del expediente de Dolores, que del caso de los cuadernos. Que para mí el caso de los cuadernos es el caso de corrupción más importante de la historia argentina. ¿Cómo lo ven? Yo no tengo elementos para afirmar que el juez forma parte de una operación en contra de Stornelli y con eso indirectamente atacar la, no la validez, sino la legitimidad de esa investigación que es la de los cuadernos. Lo que sí me doy cuenta es que el juez, a partir de la denuncia que recibe, está siendo funcional a esto. O sea, una denuncia que por los elementos que uno tiene pareciera que no es el juez competente. Que es incluso lo que le dijo el doctor Curi, el fiscal de Dolores, que lo conozco, es una persona muy responsable, muy buen profesional y una persona honesta. Le dijo, usted no es competente para esto. Porque están agarrando la competencia de una filmación de, tomaron un café en Pinamar, cuando el supuesto extorsionado y el extorsionador viajaron juntos y pareciera que el extorsionado es el que filmó el café que tomaba el extorsionador con Stornelli. De ahí, él toma la competencia porque Dolores es competente para lo que sucede en Pinamar. Claro. Paula. Bueno, nosotros tenemos la íntima convicción de que esto aparece a partir del avance de la causa de los cuadernos. ¿Cuándo se da esta situación en Dolores? Cuando aparecen los testimonios de Manzanares que, de alguna manera, permiten determinar la trazabilidad de la plata de los Kirchner, dónde iba la plata de la coima. Lo estoy explicando de manera muy llana, tal vez no técnica, pero para que se entienda. Y también cuando se detectó la fortuna del secretario privado de Néstor y de Cristina, de Muñoz. Daniel Muñoz que murió. Que deja al descubierto como un secretario que vivía en una casa del IBC tiene una fortuna cercana a los 500 millones de dólares. No hay manera de explicar esto si no es por coima y en un rol de testaferro. Y esto, de alguna manera, es lo que descubre el avance de la investigación de la causa de los cuadernos. ¿Y qué hace, generalmente, cuando hay algo que ensuciar? Salpicar de mugre a todos. A los que investigamos, a los fiscales, a la justicia, a los testigos, para que, de alguna manera, a la sociedad le quede la sensación de que es todo lo mismo, de que nada vale la pena. Entonces aparece esto. ¿Qué hemos aportado nosotros a la justicia para que investigue? Yo quiero ser muy cuidadosa porque, a diferencia de algunos, a mí me interesa que no se nulifiquen en un juicio oral las causas. Yo quiero juicio, castigo y recuperar lo robado. Entonces quiero ser cuidadosa. Nosotros hemos presentado, en instancias de la doctora Carrió, una serie de pruebas que están tramitando la Justicia Federal de la Capital que habla de maniobras para distraer la causa de los cuadernos y ensuciar al fiscal. Y que tiene que ver con esta causa de errores. Y donde están involucrados personas que fueron investigadas en la causa de los cuadernos. Entonces, días antes, Barata, por ejemplo, en la mano derecha de De Vido. De De Vido. Días antes de que Echeves presentara su denuncia, hay conversaciones que, de alguna manera, establecen que esto iba a pasar. Están en una etapa de investigación, son verosímiles, tendrá la Justicia que determinar el grado de participación de cada uno. Ahora, si usted me pregunta, doctor, yo tengo que volver a la Facultad de Derecho. Porque se violan las garantías constitucionales, se viola el debido proceso. Ahora, todas las personas que están siendo investigadas en causas de corrupción van a arrepentirse a dolores o aparecen situaciones de las que fueron víctimas hace muchos años y se presentan en dolores. Y la verdad es que lograron su objetivo. El objetivo es cuestionar, impugnar a Estornelli y a Bonadio. Sí, y ensuciar todo. Decir que los arrepentidos fueron hostigados y por eso se arrepintieron. descalificar a quienes son colaboradores en la causa, descalificar a los que durante años presentamos denuncias, poner todo bajo el manto de sospecha. Y esto tiene consecuencias. Tienen sus difusores mediáticos que están en todo su derecho porque tienen derecho a informar, pero van, de alguna manera, queriendo socavar en la opinión pública la relevancia que tiene la causa de los cuadernos, que es la única causa donde están comprometidos y arrepentidos los empresarios más importantes de la Argentina que dicen, sí, pague coima. Claro, que están los que cobraron las coimas pero también los que pagaron. Y los jueces que la permitieron porque también en los testimonios hay testimonios de arrepentidos que dicen que le pagaron por impunidad a determinados jueces y fiscales federales. Entonces, en la causa de los cuadernos, como nunca se vio, está investigado el coimeado, el que lo coimeó y la justicia que miró para otro lado a lo largo de más de 10 años. Entonces, por eso la necesidad es deslegitimar todo. Hay un libro de Giorgio Agamben que se llama La banalidad del mal. Los amorales quieren hacer creer que todos tenemos las mismas calidades que ellos. Imagínense lo gracioso de todo este tema que hasta el kirchnerismo nos hizo un pedido de exclusión de la Cámara por inhabilidad moral a la doctora Carrió y a mí. Para que dejen de ser legisladoras por violencia moral. Porque estaban involucradas y calumniadas. No involucradas, porque a nosotros nos infiltró Adalesio y esto es una realidad. Mienten, imponen cosas. Bueno, nosotros tenemos el cuero duro y asumimos la responsabilidad de dirigentes políticas de haber denunciado a la mafia a lo largo de todos estos años. Sabemos que quien denuncia a las mafias tiene consecuencias, por eso hay muy pocos que denuncian a las mafias en la Argentina. ¿Quién es Adalesio? Adalesio era... Bueno, se presentaba como un abogado. A la doctora Carrió y a mí nos lo presentó Daniel Santoro que es un periodista intachable. Su papá es un reconocido analista político. Incluso ha participado en eventos importantes. Esa es una persona muy reconocida. Su tío era el decano de la Facultad de Derecho, Andrés D'Alessio, y se presentaba como un exfuncionario kirchnerista, porque esto hay que decirle a los kirchneristas, señores, fue durante tres años funcionario de su gobierno. Fue funcionario de Narsa. De Narsa. Se presentaba como un exfuncionario kirchnerista que venía a hablar de las irregularidades en la compra de gas licuado. La verdad que ese fue el motivo por el cual Daniel nos lo acercó. Como se acerca un montón de personas, nosotros investigamos, por lo tanto recibimos un montón de denuncias. Y después tamizamos la información. La verdad que tenía, haber sido funcionario, tenía información. Nosotros, después de evaluar el tema, decidimos no presentarnos en la justicia, porque ya el proceso de haber denunciado el kirchnerismo había concluido, y estábamos trabajando en otras cuestiones. Pero le dijimos que si se quería presentar, que se presentara, y demás. Con posterioridad, él todo el tiempo te estaba mandando cosas de procedimientos antidroga, como que sabía mucho de narcotráfico. Bueno, él se presentaba como funcionario de la DEA, ¿no? A nosotros no. Pero sí como una persona que sabía mucho de narcotráfico y estaba, no aclaraba en qué rol, pero que sí sabía mucho de narcotráfico. Y, de hecho, en todos los programas de televisión, o en muchos programas de televisión, salía como experto en narcotráfico. Y nos propuso que sabía traernos información sobre determinadas causas de narcotráfico. Situación que, de alguna manera, hace que nosotros empezáramos a desconfiar de la verosimilitud, porque la verdad que hay causas que nosotros hemos trabajado a lo largo de muchos años. La información que él nos daba era parcial y no respondía a lo que nosotros conocíamos. Por lo tanto, la información que él nos fue pasando, que nos traía, que le parecía que nos podía importar, hoy pensamos que con alguna finalidad no fue presentada ninguna causa judicial, porque para nosotros no tenía la consistencia que debía tener. La realidad es que lo hemos recibido, en el caso mío, en el Congreso de la Nación, una sola vez, en mi despacho, en la legislatura, no reviste el porqué de las pavadas que dicen, de los agravios que dicen. Pero bueno, uno se acostumbra a dos cosas. A que tenés que pelear solo, porque cuando peleás contra las mafias mucha gente se asusta y no te acompaña. Por eso somos las chicas superpoderosas, las de la coalición cívica, porque vamos, adelante. Y también te acostumbras a que cuando pisas los callos, es lógico que te ataquen. Y bienaventurados los que luchamos por la causa de la justicia, y así lo tomamos. En este último tiempo se dio la situación canallesca, sería la palabra, y me duele decir canallesca, de que un juez se presente en la Cámara de Diputados y ponga un audio. Eso yo lo quiero... Sí, 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 termine, termine, porque le quiero preguntar al doctor Luzán. Se presenta en la Cámara de Diputados. Yo tenía un recuerdo de Ramos Padilla de su militancia en la Franja Morada, somos más o menos de la misma edad. Yo militaba en el radicalismo en la capital, él militaba en la provincia de Buenos Aires, en el sector de Moró. Ahora lo confirmé un poquito, porque me había olvidado de quién era ese. Era un joven, por los amigos que tenemos en común, era un joven idealista y muy formado. Es triste lo que hizo. Presentarse en la Cámara de Diputados y poner un audio de D'Alessio, donde decía un montón de cosas que no tuvieron respuesta de mi parte, y que hicieron de base como para que el kirchnerismo pidiera... Lo mismo pasó... La inhabilidad moral de ustedes. La inhabilidad moral. También puso una transcripción de que D'Alessio decía, yo trabajo para Lilita y Paula, y eso hizo que... Todo armado, porque la verdad que estaba todo combinado para que el kirchnerismo, los amorales que brindaban con Milani un genocido y torturador, tuvieran la cara para hacernos un pedido de inhabilidad moral a la doctora Carrió y a mí. Creo que queda en nuestro currículum vitae, que semejantes personajes nos quieran apartar de la Cámara. Doctor, a propósito de unas cosas que dijo Paula, me gustaría preguntarle. Primero, ¿usted cree que esta causa de dolores puede poner en riesgo la causa de los cuadernos? No. No en riesgo en términos legales. No, digo en términos legales. En términos legales, no. En términos de opinión pública, sí, porque hoy se está hablando más del tema de dolores que de los cuadernos. Y retomando lo que decía la diputada, Stornelli es la persona exacta para atacar. ¿Por qué? Porque por el mecanismo de la ley de arrepentido, todos los arrepentidos de la causa de los cuadernos cerraron el convenio con Stornelli. Claro. Primero se arrepienten ante el fiscal y después se hacía homóloga, el juez habla. Pero el convenio se hace con el fiscal. Entonces, si yo pongo en tela de juicio de qué manera se llegaba a esos acuerdos, a través de Stornelli, que supone que forma parte de una banda que extorsiona a la gente, empiezan a tener fundamento, van a empezar con pedidos de nulidad, no, el mío también seguro que fue extorsionado, y van a hacer un mundo de la causa que no va a terminar más. Cuando es una causa que por la celeridad y la responsabilidad con que se la tramitó podría llegar a juicio pronto. Doctor, hablando de esto que decía también Paula recién sobre la presentación que hizo Ramos Padilla en la Cámara de Diputados, en la comisión pública, que es la comisión de libertad de prensa, porque después hizo la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia, pues eso es reservado. Pero, a ver, yo me imagino a Bonadio, que va a la Cámara de Diputados a una comisión y habla de la causa de los cuadernos. Yo creo que en 48 horas lo apartan, por prejuzgamiento. Exactamente. El kirchnerismo usa un argumento que es falso. Dice, la causa dejó de estar en secreto del sumario. Lo que la causa dejó de estar en secreto del sumario no significa que es pública para publicar en los diarios o ante la televisión. Es pública para las partes. Si usted va a pedir un expediente penal mañana, le dice, ¿usted es parte? No, no se lo muestran. Y no se entera de qué se trata el expediente. Acá, el juez, arriesgando la validez de su propio procedimiento, puso en evidencia todo lo que estaba investigando, audios, leía cosas de la causa. O sea, realmente algo bastante raro en una comisión, que ya sabemos cómo se origina el pedido a través del presidente de la comisión. El presidente de la comisión es morado. Exactamente, una comisión que poco tenía que ver con la temática de la causa. Cuando después la llamó, la de control de los amigas de inteligencia, la sesión fue secreta. Es que hechos ponen el antecedente Galeano, pero Galeano fue en reserva, que fue a la Cámara de Diputados para la causa AMIA. No hay antecedentes de un juez que revelara las pruebas de una causa de la forma en que las reveló el doctor Ramos Padilla. Claro, porque se trata de un juez, no es un fiscal. El fiscal Nisman murió la noche anterior de ir a la Cámara de Diputados también a presentar su denuncia contra Cristina Kirchner, pero era un fiscal, digamos. Claro, y además la causa AMIA era una causa que tenía ocho indagatorias decretadas por el juez. Esto es una causa que recién empieza. O sea, está poniendo en riesgo la propia investigación que lleva adelante al difundirla. Que tiene cosas interesantes para investigar, porque, a ver, estos D'Alessio y su grupo no eran angelitos, evidentemente ellos infiltraban a determinadas personas para cometer, no solo para extraer información, sino también para cometer actos ilícitos. Eso es así, se lo nota. No es normal la forma en que ellos operaban. Y puede haber un entramado que estaba bueno que un juez federal lo investigue, pero lo tiene que hacer con absoluta imparcialidad, con debido proceso, cuidando las pruebas, con competencia, con la participación del fiscal. Porque de ser así, de tener a una banda de personas que se encargan de cometer, infiltrar a dirigentes políticos, infiltrar a periodistas, obtener información, extorsionar, y todas las cosas que ellos están investigando, hubiese sido bueno que quienes tienen la obligación de someterse al debido proceso, lo hagan acogiéndose a las normas y cuidando sobre todo las garantías constitucionales y el debido proceso. Yo espero que se reflexione, que la causa pueda ser trabajada con responsabilidad, que el doctor Ramos Padilla, mientras esté en la etapa de instrucción, la trabaje debidamente, porque los argentinos queremos que funcione la justicia. Y si se equivocó, que se enviende y que vaya por el camino que tiene que tener un juez de la nación. Porque la verdad que no es un militante político, es un juez de la nación. Y hay que investigar, por ejemplo, cuál fue el rol del fiscal Bidone, persona que sistemáticamente fue denunciado por la doctora Carrió y por nuestro equipo, con un montón de irregularidades en la causa, en las causas que él ha llevado a cabo en Mercedes. Hay tanta connivencia entre lo más oscuro de los servicios, de la justicia. Eso le iba a preguntar a los dos. ¿Hay una guerra de servicios de inteligencia en esta causa de Dolores, pero también en la de los cuadernos? Los servicios de inteligencia andan por todos lados. Recordemos que los servicios de inteligencia que está investigando, algunos de los servicios de inteligencia que está investigando Ramos Padilla, operaron durante el kirchnerismo. Eso es lo que nos dicen. En realidad, muchos de ellos es mano de obra desocupada kirchnerista, empezando por D'Alessio. La pregunta mía siempre fue, dígame, D'Alessio tenía en su auto la propaganda de Aerolíneas Argentinas. Recalde, que era el presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Le puso la propaganda a D'Alessio con fondos públicos sin conocerlo? ¿Por qué en una misma oficina trabajaba? ¿Por qué en el auto tenía la propaganda? Porque era sponsor, Aerolíneas Argentinas. ¿Pero que es corredor de autos? Es corredor de autos. Uno era 6, 7, 8 y la otra era propaganda de Aerolíneas Argentinas. Había un montón de situaciones que el juez tendría que haber desandado para determinar quiénes eran cada una de las personas que de alguna manera surgían de la investigación de la presunta extorsión a Echeves. También otra cosa que debería haber investigado ¿Por qué todos compartían oficina? ¿Por qué se conocían? ¿Por qué, no sé, hay tantas cosas sin ir a la agresión personal que hemos sufrido muchos de nosotros? Pero bueno, yo creo que todo se va a saber que la verdad va a estar muy pronto arriba de la mesa, que la gente en su casa sabe quién es quién y que tiene que saber que esto viene en el momento justo en que el juez Bonadio estaba recuperando la plata de la corrupción. Porque una vez que estaban identificados los bienes de Muñoz y otros bienes que están ya expuestos en la causa de los cuadernos estábamos cerca del decomiso y la disposición de esos fondos para que volvieran los argentinos. Y lo que no quiere esta gente es que el recuperar la plata y que nosotros la recuperemos. Entonces se están agarrando en lo que viene, se están agarrando para volver en las elecciones, queriendo ensuciarnos a todos, queriendo dejarle a la gente la sensación de que no se produjo el cambio, de que todo sigue igual, de que todos somos unos amorales, es subestimar. Es subestimar. Eso no va a pasar. La gente no vuelve atrás. Y la verdad es que pronto se va a saber la verdad. Vamos a seguir poniendo el cuerpo, como yo siempre digo. Vamos a seguir aportando pruebas. Vamos a seguir investigando. porque el compromiso es muy fuerte y la verdad es que no nos van a parar. Doctor, una última pregunta. Esto que le estaba preguntando un poco a Paula. ¿Usted cree que estos servicios de inteligencia, los distintos servicios de inteligencia, influyen en las decisiones de la justicia? ¿Operan en las decisiones de la justicia? Yo creo que hace muchos años que esto en algunos sectores está pasando. No debe pasar seguramente con todos. ¿Sector de la justicia? El sector de la justicia no debe pasar con todos los jueces, no debe pasar con todos los fiscales. Yo si bien reconozco, yo no soy fiscal federal, pero bueno, conmigo nunca habló nadie. O sea, nadie me vino a ver por una incógnita. Bueno, pero usted tuvo el caso de Nisman, por ejemplo. A mí nadie me vio, nadie me dijo nada. El caso de la muerte de Nisman. El caso de la muerte de Nisman. Pero pareciera que hay alguna relación. Yo creo que empezó en la época de Menem. O sea, relación entre los servicios de inteligencia y la justicia federal hubo siempre, porque hay causas que no se pueden investigar si no es por los servicios de inteligencia. Ahora, ese grado de, no sé llamarlo de connivencia, pero de una convivencia medio rara no es lo más conveniente y es lo que está saliendo a la luz ya hace años. Le agradezco a los dos. Gracias. Gracias. Una pausa. Aficion desveljano. Aficion desveljano. El litio es el gran protagonista para el almacenamiento y desarrollo de energías limpias. Adrián Mercado Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el Plan Integral de Bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. OSPE, obra social de petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar これ может ser una cosa que se poden vive. Israelosh.com.ar Hay más que grievau. Beba diga. Sonido.com.ar Los.» Que vea. Cinco.com.ar Los.com.ar Bien, yo creo que la lección más importante de lo que pasó ayer en Río Negro es para el peronismo en general, porque ustedes saben que en Río Negro el frente para la victoria, es decir, el kirchnerismo que llevaba como candidato a Martín Soria y que salió derrotado, ampliamente derrotado, había logrado unir a todo el peronismo, inclusive al Partido Justicialista, al peronismo alternativo, todo el peronismo estaba detrás de él. Es decir, esta es una muestra de que el peronismo que no es kirchnerista o busca una solución propia o va a terminar abrazado a Cristina Kirchner que lo va a llevar a otra derrota en el orden nacional. Entonces, digo, ¿qué van a hacer después de esa experiencia en Río Negro? Sergio Massa, por ejemplo. Sergio Massa es el, digo Sergio Massa porque es el que más ambigüedad muestra frente a Cristina Kirchner. Seguramente especulando con Cristina Kirchner no se va a presentar, cosa que es improbable que no se presente, y que él va a heredar los votos de Cristina Kirchner. Ahora, digo, ¿qué va a hacer él? Va a seguir en... En Río Negro estuvo unido al kirchnerismo, a Soria, y así le fue. Me parece que la experiencia de ayer en Río Negro es sobre todo una lección para el peronismo no kirchnerista. No kirchnerista. Porque, claro, la alianza con el kirchnerismo los llevó a la dinámica del kirchnerismo, que era enfrentarse con todo el mundo, ser muy agresivo. ¿Cómo es el kirchnerismo? Y esto termina alejando a los sectores moderados de la sociedad, a los sectores independientes, y los deja al peronismo, digamos, encerrado en el fanatismo kirchnerista, que es lo que pasó exactamente en Río Negro. Bueno, y yo creo que además no es el primer problema que ha tenido el kirchnerismo. Ojalá para el kirchnerismo fueran los temas electorales los más graves. Los más graves son los temas judiciales. Los más graves son los temas judiciales. No es casual que Florencia Kirchner esté en Cuba. No es casual. Y yo no dudo de dos cosas. Primero, de que está enferma. Y segundo, de que los hijos no tienen que pagar la culpa de los padres. Eso estoy seguro y ese es un principio que yo... Ahora, a ella la metieron en el directorio de las empresas de los padres. Está figura en los directores. No es que la están persiguiendo a Florencia Kirchner porque es la hija de... La están persiguiendo la justicia porque está y firmó como miembro del directorio de las empresas en las que sus padres lavaban dinero. Ni siquiera creo que ella haya lavado dinero. No creo que Florencia Kirchner haya lavado dinero. Pero sí los padres de Florencia Kirchner han lavado dinero. Ahora, ella estaba en el directorio. Y digo que es un caso muy simbólico de este país, lo de Florencia Kirchner, porque cualquier otra persona la hubieran declarado en rebeldía, la hubieran declarado prófuga, hubieran ordenado una detención internacional. Está bien, Cuba no tiene tratados de extradición con la Argentina. Y por lo tanto es difícil extraditar desde Cuba, casi imposible, a una persona. Y sobre todo a una persona que tiene cierta simpatía por el apellido con el gobierno cubano. Pero algo hubieran hecho con cualquier otra persona que no se llamara Kirchner. Y lo cierto es que está ya hace una semana con... Que le dan el plazo, que no le dan el plazo, que va a haber ahora los peritos, que no va a haber los peritos. Eso no hubiera pasado con ningún otro argentino que no se llamara Kirchner. Esta es la verdad. Hay cierta casta de privilegio en la sociedad argentina que todavía está vigente. Que todavía está vigente. El otro tema es este tema que estábamos conversando recién, el tema de Dolores. De Dolores y de los cuadernos. Que creo que el objetivo fundamental es apartarlo a Stornelli, al fiscal, pero también al juez Bonadio. También al juez Bonadio. Fíjense ustedes que si ellos logran cuestionar la rectitud del fiscal y del juez, tiran abajo toda la causa que está llena de pruebas sobre la corrupción en la época kirchnerista. La causa más demoledora contra el kirchnerismo que hay. Porque ahí están los funcionarios que se arrepintieron y que dijeron que cobraron. Los empresarios que se arrepintieron y que dijeron que pagaron las coimas. Y como bien recordaba Paulo Oliveto, están también los nombres de los jueces que protegieron esas maniobras corruptas. Yo lo que creo sinceramente que hay también una participación importante de servicios de inteligencia que fueron, porque acá es extraño, el kirchnerismo se queja por lo que hacen agentes de inteligencia que fueron nombrados o que tuvieron una función importante en los servicios de inteligencia en la época del kirchnerismo. Y que son los que van y denuncian ante Ramos Padilla cosas, ante Juan Ramos Padilla cosas que nadie sabe si son ciertas o no. Hay un problema, un problema con los servicios de inteligencia, que con los ex servicios de inteligencia, los que no están, que ensucian todo y embarran todo. Esta causa de los cuadernos venía bien, nadie la había cuestionado para nada, hasta que empezó esta causa de dolores contra Stornelli, creo que fue una casualidad que fuera contra Stornelli, estaban buscando una causa contra Bonadio. Bonadio es el gran enemigo de Cristina Kirchner. Fíjense, Cristina Kirchner tiene 10 procesamientos, la mayoría de ellos firmados por Bonadio, y la mayoría de ellos por causas de corrupción. Pero tiene 5 resoluciones de prisión preventiva, y las 5 están firmadas por Bonadio. Es decir, Cristina Kirchner considera que Bonadio es un enemigo personal de ella. Por eso cuando a mí me dicen que Cristina Kirchner tal vez no sea candidata, yo me digo, pero ¿por qué no va a ser si le va bien en las encuestas? Y ella está en la convicción de que si ella toma el poder político, la puede controlar, puede manejar a la justicia. Y cuando digo manejar a la justicia, digo manejar a los jueces de Comodoro Pi, que no son solo los jueces federales, que son los más conocidos, porque son los que firman resoluciones por sí solos y todo lo demás, sino también las cámaras federales, las cámaras de casación, que son menos conocidos porque generalmente son tribunales de tres jueces, son tres los que toman las decisiones. Pero digo, todo esto es lo que termina motivando una causa en dolores para desestabilizar a esta causa, mientras llegan para mí, según deduzco yo, las elecciones a ver si ella vuelve al poder o no. Y en ese caso, y ella convencida de que puede volver al poder, estas causas quedarán en la nada. Ahora, yo digo, no conoce las causas, ni los abogados le contaron las causas, porque estas causas no las pueden parar nadie. Hay tal cantidad de pruebas, tal cantidad de testimonios, tal cantidad de comprobaciones de los testimonios de los arrepentidos, que es imposible, que es imposible que un juez la cajonea a estas causas, a la causa de los cuadernos. Es imposible. La puede demorar un mes, dos meses, no importa. Hay instancias de la justicia, Cámara Federal, Cámara de Casación, que conocen esta causa. Es imposible parar esta causa. Es imposible que armen operaciones para parar esta causa, porque es directamente inviable. Chau, hasta lunes. Chau, hasta lunes. Gracias por ver el video.